A pesar de que anualmente se desarrollan campañas para prevenir el uso de la pólvora, a fin de año siempre se presentan casos de personas afectadas por la mala utilización de estos artefactos. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Más allá de saber atender este tipo de situaciones, lo ideal sería que ninguna persona ponga en riesgo su salud en una fecha especial a causa de la pólvora. Es importante recordar que la pólvora es como la principal causa de quemaduras durante el mes de diciembre, de quemaduras graves, por lo tanto prevenir al máximo el uso de pólvora, tanto de los niños como de los adultos y solamente dejar que las personas que sepan utilizar la pólvora y todo eso sean los únicos que la utilicen. En caso de que se presente alguna quemadura, es muy importante que lo primero que se haga es llevar a la persona al servicio de urgencias. Se debe evitar al máximo usar cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de elemento para la quemadura, no usar ni café, ni arena, ni acerrín, ni telarañas, absolutamente ninguna sustancia, porque pueden hacer más daño del que en realidad van a ayudar. Entre las recomendaciones ante una quemadura ocasionada con pólvora, también se encuentran las siguientes. Retire las ropas y residuos sólidos que hayan quedado en el área quemada, con abundante agua tibia o solución salina. No reventar las ampollas provocadas por las quemaduras, esto podría generar la rápida colonización de bacterias. No le dé alimentos al paciente después del incidente, ya que si la herida es grave y requiere manejo quirúrgico, para poder suministrar la anestesia, es necesario contar con por lo menos ocho horas de ayuno. Es muy importante saber también que cuando se encuentren en un sitio muy lejano del hospital, el único manejo que se le puede hacer es poner inmediatamente la parte quemada en el chorro de agua fría durante un tiempo prolongado, más o menos 15 minutos, pero siempre tener en cuenta que lo importante es trasladar a la persona al hospital. También es importante que se pueda cubrir la extremidad o la parte quemada con una sábana limpia y que se encuentre húmeda para evitar que se pueda dañar más la piel o que se pueda infectar. Otra cosa muy importante es que se debe evitar también la administración de cualquier tipo de medicamentos, debido a que no sabemos qué función puedan hacerle al cuerpo y qué pueda hacer de dañino, entonces por eso es muy importante acudir al servicio de urgencias, donde se cuenta con todos los elementos y con todos los implementos que se puedan necesitar para el manejo adecuado de las quemaduras. A través de la implementación de diferentes acciones, las autoridades buscan reducir los casos de quemados con pólvora durante la época decembrina, con relación al 2017, que para el caso del departamento de Antioquia fueron 83.